Música Yo nunca pensé de que iban a hacer tantos aguas. Más que todo teniendo en cuenta de que los récords anteriores al 2.43 o al 2.45 nunca habían durado tantos, tantos años. Y no pensé de que iba a estar tantos años gozando de ser recordista del mundo. Igual me preguntan qué tiempo más puede durar y también esa respuesta no la tengo. Tal vez un año más, tal vez cinco, tal vez diez más, no lo sé. Hoy en día, que hay tanta ciencia aplicada al deporte, que el récord mío siga perdurando, por supuesto que le doy mucho más valor. Música A ver, en la actualidad, el saltador que más cercano ha estado es Barchín, el qatarí. En varias ocasiones ha intentado batir mi récord, bueno, ha intentado los 2.46. Lo que más me ha dado el pinchar que haya tenido la posibilidad real de hacerlo, es lo constante que ha sido. Ha sido el saltador después de, de mi que, bueno, con toda modestia, que más ha saltado, con más ocasiones ha saltado por encima de los 2.40. Y eso es lo que me ha dado a pensar de que tiene las posibilidades de saltar 2.46. Pero bueno, sí, convencido estoy de que algún día alguien me va a superar. No es que ese día cuando llegue es que lo vaya a celebrar, pero igual lo voy a tomar con mucha normalidad. Y si es Barchín, pronto le voy a hacer llegar sus felicitaciones. Si hay algún otro saltador, igual buscaré la forma de hacerle llegar mis felicitaciones. Cuando comencé, a todos, no era capaz de tirarme, no sé, como cualquier niño, que se suben a hacer un árbol y tirarse, eso yo no lo hacía. El saltar era una verga, yo no lo hacía. Cualquier cosa que significara alguna altura, a mí me daba vértigo, me daba pánico. Yo empecé a hacer altura casi por obligación, porque dentro de esa disciplina era la que menos me gustaba y era la que mejor hacía. Y entonces me fui trazando objetivos anuales, esos objetivos siempre los fui cumpliendo, hasta que ya con 15 años me dije, si me tiene que quitar el miedo, sí o sí. Creo que hay que tener varias condiciones. Talento, dentro del talento estoy hablando de cierta altura, potencia, algo de velocidad, algo de flexibilidad, buena concentración, quiere decir que mentalmente tiene que ser muy fuerte. Y creo que unido a todo eso, creérselo, creérselo, porque cuando tú ves ese listón a esa altura, si te asaltas un momento de duda, no lo logras.